Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy y de Radio y Televisión Martí, para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas y al propio tiempo señalar a las dictaduras de crimen organizado que lideradas por Cuba controlan y oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día vamos a continuar con la idea a fuerza de que vivimos tiempos de cambio, tiempos de cambio en los cuales el grupo dictatorial tiene una crisis extrema, se defiende con la violencia y con los delitos que los caracterizan. Esta semana hemos visto con espanto lo que el dictador venezolano, totalmente intervenido por la dictadura castrista de Cuba, ha perpetrado contra su pueblo en la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Ha quemado la comida, la medicina, ha matado a ciudadanos venezolanos, se reportan cinco muertos y cerca de 300 heridos. O sea, ha cometido a ojos del mundo muchos más delitos, que es el único mecanismo con el cual este sistema dictatorial se puede sostener. Al tiempo que hemos visto en Cuba la puesta en escena de la falsificación de un referéndum y hemos celebrado en Bolivia, entre comillas, el tercer año del referéndum que le dijo no a Evo Morales y hemos visto en Nicaragua que el dictador en crisis trata de buscar una dinámica de apertura o de diálogo para sostenerse en el poder. En este ámbito empezamos el programa de esta semana y queremos hacerlo presentando a uno de los más importantes voceros de la libertad y la democracia en las Américas, que es el senador Marcos Rubio, que en uno de sus últimos discursos en los Estados Unidos, hablando en español, señalaba a las cuatro dictaduras del socialismo del siglo XXI del castrochavismo, a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hablando de la libertad. La libertad que tanto aclaman aquí, la libertad de es tan difícil mantener y tan fácil de perder. Libertad para Nicaragua, libertad para Cuba, libertad para Bolivia, libertad para todos los pueblos oprimidos de este hemisferio. No hay país que conozca mejor lo que vale la libertad que este. Un país fundado en una batalla contra un imperio real, el imperio que controlaba este territorio. Y yo no me acuerdo que nadie le hubiera dicho a Washington y por qué no llegan a un arreglo, por qué no aceptan las condiciones en las que están. Es más que le diré que la revolución americana hubiera sido imposible sin la ayuda de otros pueblos en ese momento en la historia. Así que no hay país en el mundo que debe entender más lo que vale la libertad que este. Y es por eso que le agradezco al presidente Trump y a su administración para pararse firmemente del lado de la libertad y la democracia al lado del pueblo de Venezuela. De eso se trata, de que la libertad lamentablemente no es gratis, de que la defensa de la libertad cuando se tiene enemigos con potencialidad criminal y con ejercicio delictivo como los dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia no es fácil. Pero hay que seguir luchando porque los éxitos se ven y el avance es muy importante. Es notorio que estas dictaduras están en un proceso de crisis y de caída y que en cualquier momento se puede producir la gran noticia de que el primer eslabón, el eslabón definitivo de Venezuela, se ha quebrado. En esa dinámica nos interesa esta semana tratar el centro del poder dictatorial. Con la gran farsa que han denominado referéndum constitucional en Cuba, donde pretenden hacerle creer al mundo que se puede cambiar la constitución con intervención de la voluntad popular y para eso manipulan la información, la inscripción, un proceso de referéndum y obviamente el sistema cubano que hay allá. Para eso en el evento de la semana vamos a tratar el referéndum en Cuba. Bueno, hemos sostenido y ratificamos que una constitución es la expresión de la voluntad del pueblo. Nosotros, el pueblo, empieza diciendo la constitución americana y todas las constituciones en los países con democracia lo que hacen es establecer una normatividad, la norma suprema, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento legal, para que nadie se ponga por encima de esa norma. Es la constitución el instrumento en el que se funda el concepto de Estado de Derecho y que garantiza la división e independencia de poderes y a través de eso garantiza la libertad, garantiza los derechos humanos, las libertades fundamentales, garantiza el derecho que tiene todo ser humano de desarrollarse en un ámbito que le garantice la vida, que le garantice el ejercicio de una actividad, que le garantice un empleo, que le garantice la salud, que le garantice la educación, que le garantice todas aquellas cosas que los seres humanos queremos para poder vivir en paz y en dignidad. Por eso es tan importante la manipulación que el régimen castrista de Cuba ha cometido en estos días con el llamado referéndum constitucional. Han fabricado en el partido único, en el partido comunista de Cuba, un texto constitucional y lo ha llevado al pueblo para hacer que ese pueblo oprimido, ese pueblo obligado, el pueblo que sufre hambre y que sufre vejaciones y persecuciones, el pueblo cubano, aparezca votando y aprobando una constitución porque la gran coartada, el gran objetivo del régimen castrista de Cuba es tratar de presentar a su régimen como una democracia de partido único, cosa que es un ridículo porque sabemos que para que haya democracia, entre otras cosas, tiene que haber primero libertad y eso es lo que no hay en Cuba. Quiero compartir con ustedes un análisis de una encuesta independiente que ha sido reportada por el K2 Institute de Washington, D.C., donde en los días previos a esta farsa del referéndum, el 46% de los cubanos decían que se oponían al referéndum y a esa farsa de la reforma constitucional, un porcentaje menor, cerca del 41% lo apoyaba y la diferencia entre estos porcentajes simplemente no quería ir a votar. El resultado que se ha producido es que con un grandísimo fraude electoral lo que el régimen cubano ha logrado es mostrar, primero, que en Cuba no hay libertad, segundo, que ha manipulado el proceso del referéndum constitucional y tercero, que ha aprobado un texto constitucional que lejos de ser una constitución, es un estatuto que le permite al régimen avanzar en la dinámica de perpetuarse indefinidamente en el poder. Hemos visto declaraciones de los jerarcas del régimen castrista tratando de decir que el pueblo cubano ha votado en libertad, pero los resultados, las expresiones de la gente del pueblo, las detenciones, los allanamientos, la persecución política de los días previos y la extensa campaña para engañar a la gente con unos resultados que han sido simplemente una parodia nos muestra que esta situación está muy lejos de la verdad. Si algo deja el tema del referéndum de la reforma constitucional en Cuba es que se ha vivido una gran farsa y que definitivamente Cuba es una dictadura y por eso es que tenemos que ratificar esta denuncia y mostrar al mundo que una vez más la dictadura cubana miente, engaña y abusa del pueblo. Ahora vamos a dar paso a nuestra columna de la semana que también tiene que ver con este tema y que se refiere a lo que es las dictaduras castrochavistas y su conducta criminal. Vamos con la columna de la semana. La columna de la semana está inspirada en los hechos sucedidos en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia y con el Brasil. Se trata de que usando todo el poder de la fuerza, sacando reos comunes de las cárceles para volverlos elementos de represión, utilizando elementos del castrochavismo cubano, elementos que tienen intervenida a Venezuela, que pertenecen al G2 y a los grupos especiales de Cuba y utilizando en apariencia la fuerza armada venezolana, el dictador Maduro ha puesto en marcha simplemente uno de los elementos característicos de lo que es la dictadura castrista, una represión sin límite y que ha demostrado que están dispuestos a todo para quedarse en el poder, inclusive a seguir matando y a destrozar la ayuda humanitaria. La columna titula Dictaduras castrochavistas son criminales, el hambre y la miseria de los pueblos es su negocio. Las dos primeras décadas del siglo XXI en las Américas están marcadas por la irrupción, apogeo y caída de las dictaduras resultantes de la expansión del castrismo en Cuba con los recursos de Venezuela entregados por Hugo Chávez. El castrochavismo es el resultado de esa alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez. Luego de controlar prácticamente toda la región, hoy el castrochavismo oprime a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, pero están en crisis y están identificadas como dictaduras de delincuencia organizada que agonizan cometiendo más crímenes como Maduro y su desquiciada agresión contra la ayuda humanitaria internacional, lo que ha demostrado que son criminales y que el hambre y la miseria de los pueblos es su negocio. Históricamente, los 20 años de castrochavismo en las Américas es un periodo corto, pero desde el punto de vista del sufrimiento humano, del daño institucional y económico, es largo y extremo. El elemento esencial de las dictaduras castrochavistas es la suplantación de la política y de lo político por el delito como grupo transnacional de delincuencia organizada. Todo lo actuado por el castrochavismo es crimen, nada es política. El control de los estados y las posiciones políticas que detentan son sólo el mascarón de la organización criminal más importante y sin precedentes que se conozca. La expansión dictatorial iniciada con el robo de la riqueza venezolana fue reforzada por la corrupción transnacional sin precedente promovida y ejecutada desde el Foro de Sao Paulo, otra herramienta castrista de la región, con Lula da Silva, hoy presidiario con dos condenas penales, que ha dejado como símbolos el lavallato y la constructora de Brecht, que tapa con su nombre cerca de 15 empresas que actuaron también en esa operación de crimen organizado. Otra fuente de ingresos del castrochavismo es el narcotráfico, que tiene a Venezuela con Chávez, Maduro y Bolivia y con Evo Morales como narcoestados, más una amplia red de lavado de dinero y activos que se desenvuelve en Cuba y Nicaragua. La dictadura cubana está implicada en el narcotráfico por lo menos desde su probada relación con el colombiano Pablo Escobar, huésped de Fidel Castro, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa para tapar al dictador cubano. La instalación incentiva y soporte del terrorismo internacional para mantener ocupados y domesticar la voluntad de los gobiernos democráticos, agregando a las operaciones castristas como las FARC, el ELN o el MNTK, la apertura a grupos de terrorismo islámico en las Américas, es otra de las acciones delictivas muy lucrativas del castrochavismo, probada por el uso político de los estados controlados en acciones con apariencia de nuevas políticas internacionales, con la creación de la escuela militar antiimperialista El Alba en la Bolivia de Evo Morales, con su declarada enemistad contra el Estado de Israel y mucho más. La corruptela local, la de los contratos, los sobreprecios, las obras que se pagan y no se realizan, la de los negocios que nacen del total control estatal de la economía, la de los permisos para devastar bosques y fauna silvestre o explotación minera, la de los permisos de importación, la de la extorsión y confiscación de medios de comunicación y empresas, la de los negocios de la crisis y miseria por falta de alimentos y medicamentos, en suma, todos los delitos por ausencia de Estado de Derecho y resultado del poder total en manos del castrochavismo, abarca prácticamente todos los delitos conocidos que generan ingresos ilícitos para los miembros de estas dictaduras. Para no dudar de la naturaleza criminal de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, hay que agregar al robo de la riqueza venezolana, a la corrupción transnacional, al narcotráfico, al lavado de activos, al terrorismo internacional y a la corruptela local, los delitos contra la libertad, los derechos humanos y de lesa humanidad. Detenciones indebidas, torturas, enjuiciamientos falsificados, manipulación del sistema de justicia para perseguir y encubrir los delitos del dictador y sus cómplices, asesinatos, masacres sangrientas, genocidios, migraciones forzadas, exilio, asesinatos de reputaciones, falsificación de noticias y más delitos probados públicamente y documentados por los medios de comunicación, integran esta fase final de la conducta delictiva de los dictadores del castrochavismo. Este apretado resumen presenta la naturaleza de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Las conductas de los Castro, Díaz, Canel, de Chávez y Maduro, de los Ortega en Nicaragua y Debo Morales en Bolivia, todas digitadas por Cuba y puede ayudar a entender la razón de la acción típicamente castrista del dictador Maduro que agredió y continuará agrediendo la ayuda humanitaria. Se trata de criminales, el hambre y la miseria de los pueblos es su negocio. Con estas reflexiones importantes, ahora nos vamos a ir al evento de la semana que lleva por título Bolivia dijo no. Para tratar el evento de la semana que fue el foro Bolivia dijo no organizado por el Interamerican Institute for Democracy, por el Diario de las Américas y por Demos Américas, otra fundación de defensa de la libertad, hemos invitado hoy día al periodista nicaragüense Sergio Bofelli. Sergio nos acompaña porque fue uno de los panelistas de este foro en el cual hemos tenido la intervención de varios representantes. Vamos a empezar, Sergio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar presente. Sergio ha trabajado y escribe todavía columnas en la prensa de Nicaragua, ha sido miembro por más de cinco años del plantel del Diario de las Américas en los Estados Unidos y tiene ahora un blog de mucha difusión prácticamente viral en las redes que se llama Políticamente Incorrecto. ¿Qué quiere? Háblanos un poco antes de entrar en el tema de fondo, ¿por qué el título de tu blog? Porque refleja quién soy, no represento a nadie, no le hago los mandados a nadie como decimos en Nicaragua, tengo una opinión completamente independiente y hablo sin filtro, digo las cosas como las percibo, como las veo y conociendo el ambiente político y politiquero nicaragüense, entonces me expreso, yo creo que es fundamental ser así para poder encontrar soluciones auténticas, verdaderas. Además, ser políticamente incorrecto es de las mejores maneras que encuentro yo para poder verme en el espejo todas las mañanas y no tener ninguna pestaña de vergüenza. Bravo, bravo, bravo. Felicidades, felicidades, Sergio nos llena de orgullo y es un honor tenerte aquí y ahora vamos a nuestro evento de la semana, Bolivia dijo, no, que tuvo varios expositores, vamos a empezar viendo un video sobre el tema esencial de por qué Bolivia es una dictadura electoralista. abogados españoles con un grupo pagado por Venezuela, Chávez y sostenido y enviado por Castro. Ese texto necesitaba, entre otras barbaridades que han puesto como la retroactividad de la ley en lugar de la retroactividad de la ley, necesitaba que Evo Morales, así sea por una vez, se ha permitido a la elección inmediata y destruyeron la República de Bolivia y crearon el Estado Plurinacional que finalmente ha terminado siendo un narcoestado. En esa dinámica, Bolivia, además de ser copia de Venezuela y Nicaragua en sus procedimientos, es copia en los textos constitucionales y en las leyes que tratan de legitimar el sistema. Con esa descripción resumida y ajustada de una realidad objetiva que hay que repetir y que hay que conocer y que les reitero no es auténtica. El dictador boliviano trata de presentarse como un indígena mentira, es un líder cocalero, no habla ni quechua ni aymara y cuando trata de hacerlo queda un horrible ridículo como acaba de hacerlo hace unas semanas en una reunión de las Naciones Unidas. Trata de presentarse como una democracia mentira, es una dictadura dependiente que ha convertido a Bolivia en un país intervenido, en un país ocupado por los servicios de inteligencia y de control político de Cuba y Venezuela. Lo que está pasando en Bolivia está atrasado unos capítulos de la tragedia de Venezuela que estamos viendo ahora. Que Bolivia no tiene presos políticos, decenas. Que Bolivia no tiene muertos que han sufrido por defender la democracia. Centenas, 20 masacres sangrientas, la masacre de la Calancha, la masacre del Hotel Las Américas, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre de Cochabamba donde han cobrado la vida entre otros del joven Urresti, la masacre de La Paz, la masacre de los centros mineros, 20 masacres. Lo que pasa que en Bolivia Morales perpetra las masacres puntuales y tapa eso con acusaciones a sus propias víctimas. La última masacre es una masacre en los yungas de La Paz porque Evo Morales se ha propuesto liquidar a los cultivadores de la coca legal que están ubicados en una zona geográfica diferente en los yungas de La Paz para expandir los cultivos de coca ilegal que además hacen producción de pasta a base de cocaína de los cuales él es el dirigente perpetuo e indiscutible. O sea, un país como Bolivia que no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia que tiene como jefe del estado plurinacional porque han liquidado la república de Bolivia al dirigente máximo de los cultivadores de la coca ilegal que produce el narcotráfico en Bolivia y que ha subido la producción de hoja de coca de 3 mil hectáreas que había en el año 2003 cuando derrocaron al presidente Sánchez de Lozada a más de 60 mil hectáreas que hoy día cultiva Bolivia puede no ser una dictadura es una dictadura es una dictadura en un narcoestado y en ese escenario termino ahora el marco de referencia se quiere decir que se pueden hacer elecciones libres se quiere sostener que se pueden hacer elecciones limpias y que el próximo mes de octubre de este año los bolivianos van a elegir un presidente en ese marco de referencia en esa realidad objetiva quieren convencernos los candidatos de oposición que le pueden ganar a Evo Morales cuando Evo Morales es dueño de los jueces del sistema de inscripción del sistema de identificación puesto entre otras cosas en manos del régimen castrista de Cuba Cuba es la que maneja los carnés de identidad y los pasaportes en Bolivia y el sistema de identificación donde está penetrado el servicio de inteligencia para controlarnos a todos manejan la inscripción ciudadana el tribunal supremo electoral está sometido a Evo Morales no hay un juez que se atreva a declarar la ilegalidad de ninguno de estos actos porque el juez que lo hace es inmediatamente enjuiciado encarcelado o perseguido hay jueces y fiscales en el exilio hay otros en la cárcel y los jueces que si acompañan al gobierno después de terminar su periodo de jueces son beneficiados con cargos de subsecretarios cónsules embajadores en ese escenario estamos yendo a una elección el próximo octubre de este año y tratan de hacerle creer desde el sistema dictatorial con el aparato y el poder económico que tienen Cuba, Venezuela Nicaragua y Bolivia que en Bolivia habrán elecciones libres El tema en Bolivia es que si quieren darle un mínimo de viso de legalidad y de transparencia a las elecciones lo fundamental es que Evo Morales no puede ser candidato y si Evo Morales es candidato y hay gente de la oposición que lo acompaña en esa candidatura esa gente de oposición está legitimando al dictador En este foro estuvo además presente la señora Eva Sara Landau Eva Sara es una ciudadana boliviana exiliada perseguida por el régimen de Morales es una gran defensora de los derechos humanos es una activista de los derechos humanos que tiene un especial conocimiento de la realidad boliviana como mujer y como exiliada Eva Sara Landau en su presentación en el foro Bolivia dijo no antes de que se acabe su tercer mandato ilegítimo Evo se preocupa y vuelve a llamar a las urnas esta vez con la promesa de irse en caso de perder llama a un referéndum que se celebraría un día como hoy 21 de febrero en el 2016 violando la constitución redactada y aprobada por sus constituyentes la pregunta fue simple y de carácter vinculante quieren los bolivianos que Evo Morales Ayma y su vicepresidente vuelvan a ser reelectos y la respuesta fue clara Bolivia dijo no Evo no contaba con el 85% de los bolivianos descontentos con él y la astucia de grabar y fotografiar cada acto sospechoso de fraude incluyendo conteos de votos que circulaban por las redes en vivo y en directo el fraude no puede cubrir por completo la voluntad del pueblo y el resultado de la corte electoral controlada por el dictador fue de 52% para que Evo y su vicepresidente agarren sus cosas y se vayan Evo acepta su derrota pero no cumple su promesa desde el 21 de febrero el dictador trata una y otra vez de desconocer y anular el referéndum en abril lo intenta Juan Ramón Quintana nada menos que el ministro responsable de la masacre de Pando pidiendo anulidad este referéndum porque según él y Evo eran víctimas de la mentira del caso de la mentira de Gabriela Zapata y eso fue lo que originó el descontento de la gente en mayo el dictador plantea un referéndum al que lo denomina segundo tiempo ya saben a él le gusta el fútbol y todo lo hace en parte técnico bueno esto le quiso llamar el segundo tiempo esta intención fracasa en septiembre el dictador y el Conalcán intentan modificar la constitución y anular el referéndum del 21 de febrero nuevamente en diciembre el dictador aprueba cuatro vías para habilitarse en un congreso de su partido pero para ello necesitaba ir nuevamente a un referéndum y por razones obvias esta idea fue cancelada la gente volvería a decirle no empezando el 2017 en enero el ministro Quintana vuelve a jugar el papel de víctima por el cartel de la mentira ataca medios de prensa redes sociales con amenazas todo para anular de una vez por todas este referéndum en septiembre el dictador sale reclamando el derecho a ser reelegido porque según era eso era su derecho humano ¿verdad? y la respuesta del secretario de la OEA el señor Luis Almagro no se dejó esperar le dijo no Evo eso no es un derecho humano ¿verdad? la reelección no es un derecho humano después de todo esto en noviembre unos por serviles otros por presión el tribunal constitucional habilita al dictador para repostularse el tribunal supremo impulsa una ley de organizaciones políticas para que el dictador vuelva a ser elegido el dictador tiene que seguir el libreto y llama nuevamente a elecciones primarias el 27 de enero del 2019 donde él es el único candidato por su partido elecciones que no hayan sido posibles si los partidos de oposición no se hayan prestado al apetito y a las necesidades de Evo de participar en esta farsa quiero dejar claro que los candidatos de oposición también eran candidatos únicos en estas primarias Evo vuelve a perder solo se presenta un 30% de sus afiliados dejando claro que ni su propia gente está contenta de que él se repostule de que viole la ley de sus prácticas antidemocráticas para manejar el país una vez más Bolivia le dice no la terquedad de Evo Morales y el deseo castrista de implementar un comunismo en Bolivia debe llamarnos la atención ya son muchos los muertos muchos los presos políticos y más de 1200 exiliados número que crece cada día que Evo está en el poder número que se multiplican víctimas cuando no no solo los directos opositores como activistas políticos periodistas y cuanta persona protesta o denuncia la violación a los derechos humanos la corrupción y crímenes son atacados a estas estadísticas se deben sumar los familiares seres queridos ellos también sufren la persecución la separación el estado de terror los traumas psicológicos y lo más grave la muerte de un padre de una madre de un hijo de una hija de un hermano una hermana un nieto vemos por miles a los cubanos y venezolanos regados por el mundo 60 años de miseria muerte y desesperación para Cuba 20 años en Venezuela con 300 mil muertos cientos de presos políticos más de 2 millones de exiliados cientos de presos y muertos en Nicaragua nuestros pueblos una y otra vez vamos a las urnas con la esperanza de un cambio a sabiendas de que los resultados están listos semanas antes del acto pero dicen que la esperanza es lo último que muere pero también es cierto que la fe sin verbo está muerta les pido a todos ustedes que nos ayuden a llevar este mensaje de ayuda al mundo Bolivia está en peligro necesitamos sus voces les pido a mis hermanos bolivianos a seguir en la lucha en las calles en las redes ese es el pesar de la exiliada boliviana Bazar Alandao denunciando y demostrando hechos conocidos concretos de la dictadura en Bolivia pero en ese foro además de que hablaron los bolivianos estuvieron venezolanos cubanos y nicaragüenses mostrando que el tema de la dictadura en Bolivia es simplemente una copia de las falsificaciones y abusos ya cometidos en Venezuela en Nicaragua y obviamente en Cuba y uno de nuestros invitados en el foro fue Sergio Bofeli que hizo una presentación extraordinaria respecto a la cronología criminal con la que Ortega se quedó en el poder ¿cuánto tiempo está en el poder Daniel Ortega? desde hace 40 años bueno pero en el ejercicio del mando presidencial o de la dictadura en el último periodo pasó 16 años como él dijo y prometió a su militancia gobernando desde abajo y pactó con Violeta Barrios de Chamorro con Arnoldo Alemán y con Enrique Bolaño se salió con la suya pudo armar todo el andamiaje que necesitaba para llegar al poder otra vez en 2006 y por cuánto tiempo tenía que haber sido presidente el 2006 por 5 años 5 años y ya y tenía que haber sido el 2011 y ahora estamos en el 2019 y su periodo en teoría terminaría hasta 2021 sin embargo él eliminó todas las trabas que habían en la constitución para evitar la reelección etcétera ahora la reelección está abierta con carácter indefinido para presidente vicepresidente alcaldes etcétera bueno ese es el tema que está sucediendo en Bolivia veamos a Sergio Bofelli en su exposición en el foro Bolivia dijo no mostrando este iter criminis iter criminis quiere decir el recorrido del delito el camino del delito de Ortega como ejemplo y muestra de lo que se aplica en Bolivia con Evo Morales dictador la fórmula presidencial que le haría contrapeso fue eliminada de un tajo Ortega iría a elecciones sin oposición real agosto 2016 grupos cívicos marchan protestan y llaman a la abstención noviembre 2016 Ortega se realige con Rosario Murillo como vicepresidente del consejo supremo electoral les entregó 72.4% de los votos y 71 diputados 8 más que en 2011 y 36 más que en 2006 según expertos la abstención fluctuó entre 60 y 70% febrero 2017 gobierno y secretaría general de la OEA Luis Almagro firma memorando de reforma y observación electorales criticado por estar dirigidas a presidenciales de 2021 y del que tras las municipales de 2017 no se supo más octubre de 2017 llega Wilfredo Penco de comitiva para observar municipales enviados por el secretario general de la OEA Luis Almagro generando protesta Penco avaló las elecciones de 2008 2011 y 2016 cuando era delegado del consejo de expertos electorales de latinoamérica CELA creado en 2004 bajo la tutela de Hugo Chávez Frías su informe de 2017 avaló los resultados y afirmó que denuncias de fraude eran mediáticas en 2017 los sandinistas alcanzaron 135 alcaldías 10 más que en 2012 30 más que en 2008 y 45 más que en 2004 noviembre de 2017 Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas con la globa Magnistiat renunciando en mayo de 2018 iniciadas las protestas cívicas de abril lo reemplazó Lumberto Campion ex comandante guerrillero y amigo personal de Daniel Ortega importante señalar que de todas las elecciones de 2006 y 2007 están documentadas denuncias de fraude alteración de actas y resultados electorales entrega o retención de cédulas con criterios partidarios sustracción de urnas etcétera reportes de Unión Europea Centro Carta y de organismos internacionales no tuvieron mayores consecuencias Ortega reprimió protestas desde el 2007 fue la ciudadanía en redes sociales organizaciones cívicas ciertos medios de comunicación quienes mantuvieron encendida la esperanza de libertad generalizada a partir del 18 de abril 2018 que Ortega intenta sofocar con terror en 10 meses cerca de 700 muertos más de 700 secuestrados cientos de desaparecidos miles de exiliados cierre medios de comunicación hoy políticos empresarios organizaciones internacionales y algunos ingenuos más cómplices ex cómplices y ex socios de Ortega que parecen no conocer o conocer muy bien su naturaleza buscan negociar con el dictador en momentos cuando sabemos que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump ha declarado el régimen de Ortega como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos cuando está firmada y vigente la NICA Act cuando Nicolás Maduro está a las puertas de su salida cuando Evo Morales está desafiando peligrosamente la voluntad ciudadana este grupo de personas está tratando de proveerle la escalera como decimos en Nicaragua a Ortega para que se baje el caballo o en términos diplomáticos el aterrizaje suave cuando sabemos en Nicaragua que no se puede convivir con el sandinismo esa película ya la vivimos de 90 a 2006 y hoy estamos viendo los resultados Giuseppe Tomasi de Lampedusa en su novela El Gatopardo de 1957 arroja la frase lapidaria en la boca de Tancredi hace falta que algo cambie para que todo siga igual Nicaragua ha padecido esto reiteradamente en su historia Dios no permita que la historia se repita muchas gracias además de que el brillante trabajo que presentaste en el foro sobre Nicaragua y sobre la historia de los delitos sucesivos y continuados que Ortega comete para quedarse en el poder y para detentar indebidamente el poder 13 años o más como el dictador Evo Morales de Bolivia además de Bolivia dijo no creo que vale la pena que ahora hablemos de Nicaragua específicamente que está pasando ahora en la primera semana de marzo en Nicaragua Ortega ha convocado a un diálogo que inició con los empresarios con el gran capital y se ha ampliado a las fuerzas políticas que se llaman opositoras a Ortega como un supuesto buen gesto Ortega liberó o no liberó envió bajo régimen en casa por cárcel a más de 100 prisioneros políticos lo que de paso confirma que él tiene el poder total sobre el poder judicial y ordena que los envíen a casa por cárcel los juicios continúan son rehenes y probablemente estamos viendo cuando Ortega amaneció iluminado y va a entregar el poder y se va a retirar y va a dejar Nicaragua que los nicaragüenses puedan vivir en paz o simplemente es otra artimaña de Ortega este diálogo inicia y esto me parece importante explicarlo uno porque envía una propuesta de reforma tributaria a la asamblea nacional que ahogaría a la empresa privada dos incrementa groseramente las cuotas de cotización de los empleadores para el seguro social y tres amenazó con retirar del sistema bancario 2.4 mil millones de dólares que están en el sistema financiero y ese dinero de quién es muy buena la pregunta ¿cómo tiene capacidad Ortega de retirar 2.4 mil millones de dólares? Se especula que son dinero que han entrado desde Venezuela ¿verdad? Producto de quién sabe qué cosa ¿verdad? Nada bueno por supuesto entonces ante esta situación el gran capital se ha afligido y yo lo que estoy diciendo es que Ortega les lanzó un anzuelo ¿verdad? para obligarlos a sentarse a conversar y aquí parece que todo el mundo no solamente se tragó el anzuelo se tragaron toda la caña de pescar yo entiendo que el gran capital se preste a eso pero y los defensores de la libertad y la democracia las víctimas las organizaciones de derechos humanos los opositores que quedan en bueno es que la demanda hasta hace poco era que Ortega dejara el poder renunciara y se empezara una transición ordenada ahora parece que la demanda es únicamente que se liberen los presos políticos en realidad Ortega que convoca el diálogo sabe que tiene las cartas más importantes en su mano y habrá que ver en qué resulta esto yo personalmente pues estoy muy escéptico de que aquí puede resultar algo bueno ¿cuál es la agenda de Ortega para conversar con cualquiera? uno que las elecciones deberán ser hasta 2021 dos preservar su partido político para que continúe en el juego en Nicaragua tres impunidad para él sus allegados sus sicarios todos los que han matado a cerca de 700 nicaragüenses ¿verdad? cuarto permanecer que no se toque sus recursos malhabidos y sus bienes y quinto permanecer en Nicaragua porque la constitución nicaragüense prohíbe la extradición si esto fuera así con Ortega en Nicaragua los nicaragüenses no han ganado nada simplemente estamos reeditando la historia para eventualmente volver a esta misma barbaridad o sea que el tema de Nicaragua es una dictadura en crisis pero que amenaza consolidarse utilizando de nuevo el fraudulento mecanismo del diálogo diálogo para que nada pase lo que sorprende es habiendo una orden ejecutiva del presidente Trump que declara al régimen de Daniel Ortega como una amenaza a la seguridad nacional con todo lo que eso implica estando vigente la NICA Act que además de sanciones económicas establece que los violadores de derechos humanos pueden ser enjuiciados en Estados Unidos por ejemplo y las declaraciones del presidente Trump y de Marco Rubio y la voluntad expresa el consenso en Estados Unidos de que no más socialismo en América Latina con Maduro a las puertas de la salida y en Nicaragua lo que estamos viendo es que empresarios y políticos acuden a una convocatoria de diálogo con Ortega que probablemente lo único que harán será oxigenarlo y obtener pues poca cosa a cambio Bueno, no hay que olvidar que antes de llegar a la situación de crisis terminal que vive Venezuela han habido varios diálogos y que los diálogos si bien le sirven a los dictadores para tomar un poco de oxígeno para coger balones de oxígeno y seguir en el poder también sirve para demostrar que están engañando y que se acercan a la fase final tal vez este diálogo si se realiza sea el camino del punto final de embarque de un dictador que no tiene cómo sobrevivir si Venezuela cae si la crisis en Cuba sigue Nicaragua no tiene el físico para sujetar junto con Bolivia el proyecto transnacional de crimen organizado si es que Venezuela se desploma y Cuba se ve asediada así es por efecto dominó pues Ortega saldría del juego y claro esa sería una justificación entre comillas verdad que aceptable que con este diálogo simplemente demostrar que el dictador no tiene ninguna voluntad de resolver los problemas nicaragüenses a veces lo que hay que hacer es desgastar la credibilidad de las dictaduras yo creo que eso ha sucedido a extremo en Venezuela la ruptura de la diálogo en Dominicana entre la dictadura venezolana y la oposición fue un punto de inflexión aunque después vino un largo tiempo de bonanza para el dictador vivió por meses Maduro prácticamente sin presión y yo creo que si este diálogo en Nicaragua se produce hay que darle mucha atención mucha cobertura y mucho seguimiento porque la posición de la oposición seria en Nicaragua era diálogo sí pero para que se vaya Ortega no para seguir dándole vueltas al tema sí pero esto ha cambiado lamentablemente y yo lo que me temo es que Ortega que es muy hábil en estos asuntos no hay que olvidar que el Frente Sandinista tiene casi 60 años de existencia entonces tiene una experiencia acumulada para conspirar y para reducir oponentes impresionantes bueno no hay que olvidar que el Frente Sandinista es un brazo de esa antigüedad del castrismo por supuesto el Frente Sandinista nace días después de la crisis de los misiles su primer pronunciamiento y lo emiten desde la Habana es decir una cosa gran precisión histórica por favor llegamos por favor muy bien o sea el Frente Sandinista es el más antiguo brazo operativo en ejercicio de lo que es el castrismo que nace inmediatamente después de la crisis de los misiles con un comunicado emitido desde la Habana claro es respuesta de las primeras respuestas a esa crisis y por supuesto enmarcado en la guerra fría y todo lo demás para crear pues y perturbar la región centroamericana eso bueno eso es la clave de decirlo que pudiera pasar con esto del diálogo que ha iniciado etcétera y es un peligro latente en verdad es que Ortega logre dividir a estos grupos que han ido a conversar con él bueno esperemos que no suceda gracias Sergio y de aquí nos pasamos a cuestiones de democracia para presentar un video en el que el vicepresidente Pence le está hablando a las Américas y al mundo solo hace unos días mientras el mundo observaba el tirano en Caracas bailó mientras sus secuaces quemaron camiones de alimentos y medicinas y asesinaron a civiles el sábado fue un día trágico para las familias de quienes perdieron la vida y nosotros estamos de luto junto con ellos también fue un día trágico para el pueblo sufriente de Venezuela pero también fue solo un día más en la larga inevitable travesía de Venezuela de la tiranía a la libertad como el presidente Trump dijo hace una semana así les digo a todos ustedes pese a la brutalidad que el mundo vio este fin de semana viene un nuevo día américa latina en Venezuela y a través del hemisferio occidental el socialismo está muriendo y la libertad la prosperidad y la democracia están renaciendo ante nuestros ojos presidente presidente el presidente Trump me pidió que estuviera aquí hoy para transmitir un mensaje simple a usted y al pueblo venezolano estamos con ustedes sí estamos con ustedes 100% estamos de pie con ustedes en Estados Unidos conjuntamente con todas las naciones aquí reunidas hoy y seguiremos apoyándolos hasta que la democracia y la libertad sean restauradas como dijo el presidente Trump en sus palabras no hay vuelta atrás y los eventos de los últimos dos días simplemente han servido para fortalecer nuestra determinación hace dos años líderes de 12 naciones del hemisferio occidental se reunieron en Perú y dieron un paso audaz al firmar la declaración de Lima y crear este grupo que lleva su nombre el grupo de Lima ha liderado con orgullo los esfuerzos para explicar lo que está ocurriendo en Venezuela y su caída en la dictadura y hoy con el liderazgo representado aquí vemos más de 50 naciones que se nos han unido para reconocer al presidente Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela han oído las voces de patriotas venezolanos que están llorando por la libertad han respaldado el valiente esfuerzo de enfrentarse a la brutal dictadura de Nicolás Maduro y por eso importante mensaje del vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence después de esto vamos a nuestra columna semanal Hechos de dictadura con la periodista María Fernanda Egas María Fernanda bienvenida ¿qué tenemos esta semana para Hechos de dictadura? Gracias Carlos para esta semana tenemos una serie de eventos desesperados de la dictadura de Nicolás Maduro a raíz del anuncio del presidente encargado Juan Guaidó del ingreso de ayuda humanitaria desde la frontera colombo-venezolana las fuerzas represivas de Nicolás Maduro incendiaron dos de tres gandolas que llevaban ayuda humanitaria entre alimentos medicinas para niños mujeres embarazadas y estas de aquí fueron rescatadas por las personas que fueron como parte del grupo de voluntariado que había convocado Juan Guaidó en la población de Ureña tenemos también que el presidente Juan Guaidó y la comunidad internacional ha condenado esta quema de ayuda humanitaria que provenía de diferentes países entre Estados Unidos Colombia Perú Brasil otros crímenes de lesa humanidad que acontecieron el mismo fin de semana último de febrero fue el lanzamiento de bombas lacrimógenas a la población de Santa Elena de Huayrén en el cual han asesinado al menos a una persona y han habido 20 heridos por siendo víctimas de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas de Venezuela simultáneamente a otros crímenes de Estados se sucedieron también en Venezuela como el asesinato de los indios pemones al menos un indio ha sido asesinado o dos y como consecuencia ha habido una emboscada de los grupos de la GNV y han denunciado que han tenido secuestrado algún elemento militar al mismo tiempo la asamblea nacional de Venezuela ha declarado que ingresó ayuda efectivamente a través de la frontera de Brasil el primer camión de ayuda humanitaria hecho que niega la dictadura de Nicolás Maduro pero en todo caso no ha sido una ayuda significativa la que ha entrado lo que la prensa internacional ha demostrado y que estamos viendo en las imágenes de apoyo es la barbarie de una acción criminal de parte de la dictadura venezolana de impedir a toda costa con fuerza armada con violencia con incendio con asesinatos y con heridos que entre la ayuda humanitaria si eso no era un ejército de invasión eso era ayuda para el pueblo desvalido de Venezuela y escoltada por ciudadanos venezolanos desarmados 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 cabe recordar que también parte de estos ataques de las bombas lacrimógenas han caído en territorio colombiano lo cual es una provocación sin embargo yo creo que aún así la desesperación del régimen de Maduro ha sido constatada por la comunidad internacional yo creo que esta ayuda que era simbólica sirvió para dar a conocer de lo que es capaz Nicolás Maduro en el grado de atentar contra su propia población de lo que es capaz él y de lo que son capaces sus cómplices porque de inmediato la dictadura castrista le ha dado todo el apoyo de solidaridad y como no ahí están operativos los efectivos cubanos el dictador Evo Morales ha tenido twitters y declaraciones de apoyo que entre otras cosas merecen el 82% de repudio a la población boliviana se ha hecho una encuesta sobre eso además de consolidarse como un dictador en ejercicio Evo Morales se ha ganado el repudio general por apoyar a su socio y amigo el dictador Maduro aún así no ha tenido ningún tipo de apoyo realmente a nivel internacional en los países democráticos y el último hecho de esta serie de eventos desesperados de Nicolás Maduro fue el secuestro en Miraflores del periodista internacional que es mexicano estadounidense Jorge Ramos quien fue a hacer una entrevista y al dictador Maduro no le gustó cuando Ramos le mostró un video de personas comiendo de la basura entonces dio por terminada la entrevista lo había metido en un cuarto sin luz le ha requisado su teléfono borrado la información y le ha confiscado la entrevista bueno tenemos las imágenes de Jorge Ramos relatando este abuso este hecho de dictadura yo quiero decirles que este acápice del programa hechos de dictadura tiene por objeto de mostrar con hechos que Cuba Venezuela Nicaragua y Bolivia son dictaduras y que hay dictadura en esos países veamos este atropello contra la libertad de prensa en la persona de Jorge Ramos como un hecho de prueba de dictadura en Venezuela ¿cada cuándo tienen que hacer eso? todos los días todos los días porque ahorita un sueldo no alcanza para nada desde 26 años ya se los repito es que yo en mi vida primera vez en mi vida con este gobierno como la basura de la basura primera vez en mi vida en nombre de Jesús para que los mames los paises los paises los paises en la policía pero no podemos así es una cosa que le quisiera decir a Maduro Maduro acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos no presidente me disculpa pero usted como presidente no sirve soy padre familia tengo casa pero usted como presidente no sirve somos de la calle usted no sirve no sirve quiero que se vaya ya del país porque no sirve estamos sin nada de este presidente que tenemos aquí en Venezuela con 20 años que tenemos de pobreza gracias me disculpa que sacaste del torta no tengo nada para comer un pedazo de pan no lo que teníamos para comer con lo que se puede comer ahorita gracias a los dos gracias a este para comer el día comía estamos comía estamos comía no hay comida en el país no hay comida 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 imágenes devastadoras de jóvenes venezolanos hurgando la basura y recogiendo comida sobra seguramente algún banquete chavista y llevándose esa comida a la boca y el periodista Jorge Ramos filmando con su celular y con imágenes de apoyo de sus camarógrafos y recibiendo las declaraciones de estos jóvenes venezolanos que se quejan amargamente los 20 años de dictadura no hay trabajo no hay comida hay hambre tienen que hurgar la basura para sobrevivir esos son hechos de dictadura y la situación es como la ha relatado María Fernanda que cuando en la entrevista con Maduro con el dictador Maduro en el palacio Miraflores Miraflores es la sede del gobierno de Venezuela Ramos muestra estas imágenes a Maduro Maduro se para se va se interrumpe la entrevista y después vienen los aldárates los matones quitan todo el equipo a los periodistas los separan uno por uno a Ramos a sus asistentes y a sus camarógrafos los meten en cuartos oscuros donde están por más de dos horas y después los liberan pero han perdido su equipo les han borrado los celulares y no han podido documentar absolutamente nada adicional a la entrevista o la entrevista misma que se estaba realizando yo creo que este es un hecho de dictadura muy importante María Fernanda tú que eres periodista que agrega esto a la dictadura venezolana y a su macabra violación a los derechos humanos bueno esto le da eco precisamente a la represión a la violación sistemática de libertad de expresión y de información en Venezuela da muestra de lo que sufren no solamente los corresponsales internacionales sino también los periodistas venezolanos de hecho esa es gran parte de la denuncia de Ramos quien está diciendo y denunciando si esto le hace maduro a los corresponsales internacionales que le estará haciendo a los periodistas venezolanos bueno pero eso se sabe los periodistas venezolanos están presos están exiliados los empresarios de medios de comunicación han sido forzados a entregar sus empresas no hay libertad de prensa y hay un límite del que pueden pasar igual que en Bolivia la prensa que no le llama presidente al dictador Evo Morales está liquidada pero en Venezuela es más grave porque hay hechos de fuerza y por eso el exilio latinoamericano está integrado por periodistas ecuatorianos venezolanos nicaragüenses obviamente cubanos los periodistas son los que pagan en esta situación con su persona y por eso te agradezco mucho María Fernanda por haber traído este notable hecho de dictadura que tiene que ver con la violación de la libertad de prensa y con esto hasta la próxima semana amigos para seguir defendiendo la libertad y la democracia en las Américas de la fully y la arcana y la libertad Gracias.